¡Suscríbete al canal y activa la campesina! Queridos pueblerinos, los saluda su amigo Checha el Campesino. Ante la necesidad que hemos visto de que nuestras autoridades no hacen nada, nos hemos visto en la necesidad de conformar el partido El Campesino. Y hoy nosotros damos la cara por todos ustedes. Yo les prometo que en los primeros dos días de mi gobierno el sol no va a salir del oriente, sino ahora se los vamos a poner allá en el sur. Queridos amigos, estamos cansados de la inflación del pan. Puro aire nos dan, ya no más pan con aire. Yo les prometo que en los primeros días de mi gobierno, sus vaquitas ya no van a dar leche. Ahora van a dar café con leche. ¿Qué les parece? Yo les prometo, queridos amigos, que los árboles ya no van a dar fruta. Ahora ya no van a tener que procesar, porque los árboles van a dar las latas ya hechas. ¿Qué les parece? Nosotros les prometemos, queridos amigos, que ya no vamos a hacer más caminos con subidas. Ahora habrán caminos solo de bajadas. Nosotros les prometemos ante la necesidad que hemos visto que estas autoridades no hacen nada. Les vamos a hacer sus carreteras, ya no de ida, sino también de vuelta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Porque ya no queremos más carreteras con hoyos. Ahora mejor les propongo un trato. Ya no queremos más hoyos con carreteras. Mejor puros hoyos. Queridos campesinos, hemos visto la necesidad del pueblo. Por eso ahora yo, Checha el campesino, les prometo que sus gallos darán huevos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo les prometo que de aquí en adelante sus hijos nacerán hablando inglés. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esto les prometemos si ustedes se comprometen a apoyar el partido, el campesino. Y a este su servidor, Checha el campesino.